Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo está todo? ¿Cómo estamos? ¿908? ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo va? Hola, gordo. ¿Cómo va? ¿Qué tú? ¿Están en cáncer, boludo? ¿Dónde están? Alambre. Estamos en cáncer, ya entramos, tenemos la mesa, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estoy estacionando, no los veo. ¿Dónde están? Te pido, te pido. Escucha, habla con el vikingo, que es el mozo que me atiende siempre. Pegle a Reeves, pele a Reeves, como a mí me gustan. Garca la serie muy pronto, por HBO. Es muy lindo, ¿eh? Habría que probar un poco. En el capítulo anterior de Garca. ¡Boludo, ¿dónde están, boludo? ¿No puedo estacionar? ¿Dónde están? Invitados especiales. Preguntá por Rubén, lo adorné con 100 pesos. Es muy bueno el capítulo de Garcas que van a la casa de Narváez, ¿lo viste? Es muy bueno. ¿Lo viste ese capítulo? Ese cumpleaños de la mujer. El capítulo de Garcas que van a la casa. Es muy bueno, es muy buen capítulo. Sí, es muy buen capítulo. No aparece nunca, pero ellos van a la casa. ¿Viste el capítulo de Garcas? El que llevan un clase media a Barrio Parque y lo dejan perderse. No lo vi, no lo vi. Es muy lindo. El especial de Navidad, qué lindo. ¿Viste el capítulo de Garcas? Porque ahí se da una movida solidaria. ¡Boludo, no sé lo que pasó! ¡Garcas! Atropelló un pobre y me dio la fuga, boludo. Sí, lo vi ese capítulo, es muy bueno. Mucha atención, porque no sabés hasta el último momento si ellos van a dar con ese abogado que él conoce y ahí resuelven todo. Qué buena serie, por Dios, qué bien actúa que está. Hay un capítulo muy bueno que, viste que Garcas tú ves como CSI. Garcas corrientes que es, van a Brasil, le pegan mucho a un porteño y se salen con la suya igual. Está muy bueno, te cagé el final, pero no van presos. ¿Cuál de todas las Garcas es tu favorita? La mía es Catamarca, no sé la de ustedes. A mí me gusta mucho Garcas Córdoba y me gusta mucho el episodio que ellos meten autos de discapacitados por... Que es como una aventura porque tienen que entrarlos por tierra, porque se les caga el... No va que se les caga el container, entonces tienen que entrar andando los chavos y es muy bueno porque lo va a presidente la policía. No, bueno, pará, el capítulo que se muda el cuevero y no lo pueden encontrar. Ah, no lo vi. No lo vi, ese es muy bueno, el capítulo que se muda el cuevero, es muy bueno. Pero por suerte consiguen otro cuevero. Pará, y el capítulo de la conciliación obligatoria con un empleado al que no le pagaban el banco. Sí, el tipo que tiene el accidente en la fábrica es muy bueno. Sí, la verdad que... Pero bueno, y así podríamos estar toda la mañana. ¿Sabés qué? Hoy no hubo guerra en Medio Oriente ni se murió ningún niño de hambre porque el diablo estaba manejando el taxi que me trajo. Así que no hubo problemas de ningún tipo. Tengo una buena noticia que es esa. La mala es que me lo tuve que fumar a 40 por Córdoba con la Avenida Libre. Me gusta porque ya hay un libro que se puede escribir en algún momento. En algún momento, ¿viste que hay como un estilo de libros que son libros muy de mierda que en líneas generales compilan cualquier porón? ¿Viste como Medio? Podemos hacer un libro... Michatsko Mujeres, esa onda de ladrones. Sí, vamos a hacer un libro con los mensajes que me mandás vos en 15 minutos antes de llegar a la radio de, loco, muerte al tachino que me está trayendo. Porque en líneas generales no te tocan lo mejor, pero por otro lado también digo... En una estadística de 5 días que vengo, por ahí 2 son caramelo negro o 1 y medio. Y hoy me manda fotos del interior del auto muchas veces. Hoy tenía la misión de que se vea el velocímetro y no pude lograrlo, estaba muy lejos, quedaba muy deschavado. Ya llegan mensajes de gente que está llorando con garcas. Bueno. Sí, es muy emocionante, es una serie muy emocionante. Sí, sí, es muy bueno. Yo las quiero un Blu-ray toda con la caja que viene con el menú de... Te cansas y se abre, que es como el menú, ¿viste? Y te de todos los discos, esa quiero yo. Un postre de Consi. Sí, sí. ¡Se muere Calori! ¡Se muere Calori! Ahí va. ¿Qué es peor? ¿Qué es peor? El taxista... Son dos distintos. ¿No? El taxista camina 40 por Córdoba, como contaste vos recién, o el taxi más sucio del musito. Te digo que cambio, porque la ventanilla se puede bajar. Porque me tomé ayer. Yo tuve un paso de patearme de la espalda para que vaya más rápido. Alguien pisó mierda y el señor, que tenía 130 años, no se dio cuenta. Probablemente hacía 24 horas que estaba andando con mierda de perro. Como yo tomo, en un lugar que es destino para muchas chicas bonitas que trabajan en el centro, porque vengo del centro hacia aquí, ya me toca perfumado con los perfumes de la mañana. Y cuando digo perfumes digo bien. Gente que está en alta gama de perfumes de fragancia, que me ha dejado el auto perfumado, porque es destino. Yo lo tomo en destino, no en arribo, ¿entendés? ¿Te desgració alguna vez un taxista en un viaje que se ha estado... Supongo que sí, pero yo voy con las ventanas bajas aunque esté nevando. Ah, ok, ok. Porque es una sensación muy chota, digo, por cagarse en un taxi, porque es obvio que fuiste vos. Vamos y venimos. Hay un capítulo muy bueno de Garcas, con Julio Nazareno invitado. ¿Lo tenés? Me divertí mucho en ese capítulo. Ayer vi el programa de Tinelli. ¿Qué pasó en el programa de Tinelli? Yo quiero decir una cosa. Sufrí. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Lo pasé mal, me angustié. Porque nuestro querido amigo, y me atrevo a decir amigo, a esa persona que queremos y con nosotros estuvo la deferencia de salir al aire siempre, y la mejor onda, Nacha Guevara, Soledad Silveira y Moria Kazán, lo trataron de la peor manera que se puede tratar una persona en televisión, y me pareció una injusticia enorme. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Pero pará, pará, pará. No, primero, antes de analizarlo, contame y contale a aquellos que no lo vieron. El señor Matías Ale terminó de bailar con su señora novia. Bailó con su novia, González. Y en la mitad de la coreografía, yo estaba en lo de mi madre comiendo, le digo, mamá, vení y mirá que bien está bailando Ale. ¿Para qué? Llegó mi mamá y me dijo, sí, la verdad que está muy bien. Termina la coreografía, toma el micrófono de Nacha Guevara, y a partir de allí comienza una pira pública, como si fuera Juara de Arco, donde le dicen de todo, incluso, vos deberías, cosas del estilo, ¿hace cuánto que te estás en este programa? Y es mi sexto año este, la verdad que estoy contento, Ale es la mejor, ¿no? Como siempre. Bueno, no se nota, querido, ¿eh? Porque es un desastre lo que estás haciendo. Para, segundo. Solás Ibeira, vos estudiás teatro, estudiás... Sí, sí, bueno, deberías seguir estudiando porque no se nota nada. Se lo trataron tan mal, tan mal, pero tan mal que en un momento dije, no lo puedo creer. Nacha Guevara en ropa interior. ¿Cómo? Nacha Guevara en ropa interior. ¿Estaba en ropa interior Nacha Guevara? Nacha Guevara tenía una especie de soutien. Sí. Estaba en ropa interior, Nacha Guevara en ropa interior. Le dijeron que hubiera muchos canelones también. Con un sombrero abajo de un techo. No. Sí. ¿Puedo hacer una lectura y usar lenguaje adulto? Sí, claro. Tres viejas secas que jamás podrán poseer sexualmente amativas. Vos decís que hay una cuota de resentimiento. Tres viejas secas, es todo lo que voy a decir. No tienen derecho a tratarlo así, güey. No tienen derecho a tratarlo así, güey. No, a mí me pone mal, me pone mal sobre todo porque no quiero que pierda prestigio de cara al proyecto de Con Muñecos no es un bulo. Claro. Eso me parece que no... Tratemos de que no suceda, ¿no? La gente sabe, Clemente. Sí. La gente no se va a dejar engañar. La gente no se va a dejar engañar por estas pavadas. La gente sabe quién la quiso y quién no. Porque en definitiva lo que importa es el cariño de la gente. Y a eso estamos apuntando, al cariño de la gente. Sí. Y otra cosa más, no me gustó que le peguen así. Después no le pegaron a nadie así. Le pegaron a él así. Y yo creo que tiene una hazaña especial. O una hazaña, no una hazaña. No una lazaña. Una hazaña, sí. Una hazaña especial porque la verdad que fue espantoso. En un momento espantoso, ¿eh? Feo. Me da mucha pena. Yo no lo pude ver porque estaba viendo Game of Thrones. Ah, perfecto. Vi el capítulo de antes de ayer, pero bueno, yo lo vi ayer. Yo cerré el Ulises porque tenía que comer. Sí. Y entonces en un momento dije, bueno, la verdad que me quiero despejar un poco. Me duele los ojitos. Y después, en un momento, baila última la mujer de Alejandro Fantino, la gringa. Miriam Lanzoni. Miriam Lanzoni. Miriam Lanzoni, que va con su loro, va con una lora. ¿Lleva un loro? Lleva un loro. ¿Es de ellos el loro? No, es de ella. Es un loro de ella. Sí, tiene una lora. ¿Cuánto vio un loro? 15 años. Bueno, la lleva. Y la cuestión es que es así. Hay que contestar con seguridad y pasa. Sí, sí, pasa. La cuestión, y aparte es una medida lógica. Yo te dije 25 y no te dije 3. Bien. Claro, bien. Entonces, lleva la lora. Y la lora, increíblemente, y acá es donde empieza la magia, la mística, la leyenda, se para solo en el hombro de Tineri. No quiere ir a otro lugar. Como si estuviera paga, viene un momento Federico Jope, trata de sacarla. No, 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 me quedo acá. Y la lora, casi que hace esto. No, no, acá. Lo pica y dice, no, no, no. Se queda solo sobre el hombro de Tineri, no se mueve, aunque la tenían que cagar a tiro, no se iba de ahí. Para, la lora, o sea, ubicando a Tineri en un lugar de corsario. Dos cosas. Uno, creo que es el más alto que había, y entonces el loro, o sea, prefiere eso. Y dos, la estrella mágica, ¿me entendés? O sea, sabía que ese era el conductor del programa. Y ahí mi madre, me recuerda y me dice, es que cada vez que vinieron animales siempre se llevaron bien con Marcelo. Como haciendo una especie de recopilante. Claro, claro, claro. Él tiene buena onda con los animales. Él sabe manejar muy bien el tema de los animales. Quiero creer que Julián Díaz está despierto porque no se acostó y no se levantó temprano. Porque nos acaba de mandar un mensaje y me sorprende que... ¿Qué dice? No, no, que se rió mucho con un chiste de Calori del tres viejas secas. Viejas secas. Caen de los árboles. Dry, old dry woman. Old dry woman. Tres baldes de arena. Un chabón pregunta, un oyente pregunta si la versión Blu-ray de Garkas va a venir con los pobres blu-reados. Porque en HD puede llegar a ser muy fuerte. No, 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 no. En Garkas vos sabés que siempre hay actores rubios haciendo... Bueno, muy bueno, el capítulo de la final de rugby es muy bueno. Es muy bueno. Que él es el presidente del club, ya para ese entonces él se convirtió en presidente del club. Y hay toda una movida. Es muy lindo episodio también. Hay un capítulo que el hermano menor de los chabones no consigue un suéter para ponerse en los hombros para ir a la fiesta de fin de año del club de rugby. Bueno, creo que es el especial doble que ellos están muy aburridos y salen a Chorian en el propio country. Ese es muy bueno. Como que ya están aburridos, entonces revientan un par de casas. Es muy bueno porque ahí él descubre que ya tiene un amante. Por no, reventando la casa encuentra unas fotos. No sé si te acordás. Sí, sí, sí. Sin carcas, la serie. Una gran chévere. Sin carcas. On demand. On demand carcas. Por supuesto. Che, no vi tele, loco. No vi tele ayer. No te perdiste mucho. Hubieras sufrido mucho. Hubieras sufrido. Pucca madre, viste. Oye, el único que se olvida que existe Tinelli, porque hubo un año sin Tinelli, pero no es de... No, ves que me olvido. Me veo Santiago del Muro infantil. No sé en qué estás preocupado. Y de repente, no sé, prendo Twitter y veo que todo el mundo está hablando de Tinelli. Y digo, ah, estaba Tinelli. Y cuando quiero verlo, ya terminó. Merani ve guapas. ¿Cómo cada día más cerca? ¿Cómo está? Por eso me quedo con Tinelli, porque me engancho mucho con guapas. Me engancho mucho con guapas. ¿Te puedo hacer una pregunta con respecto a tu aspecto? Sí, claro. Sí. No, no, no. Sí, sí, sí. Hoy noté un ligero cambio en tu aspecto. Y no sé si es algo voluntario o involuntario. Digo. ¿Cuál es ese cambio? Tu barba. Sí. A ver, observemos la barba de Merani. Vamos a escribirla. Sí. Y parte gruesa de las patillas continúa con un grosor por... Medio prócer, medio prócer. Medio Wolverine. ¿Qué prócer? Te sacaste parte de la barba y quedaste... Acá, sí. Ah, ¿ves? Te wolverizaste. Sí, sí, puede ser, puede ser. Bien. La wolverine. Entonces, no estoy preguntando a boludez. Fuiste a la peluquería y dijiste, como a wolverine, maestro. ¿Alguna vez pedimos un corte alguna vez en la peluquería? Sí. Sí, claro. Yo fui con una foto de un conocido compañero de la red y dije, hacémelo así. Le saqué una foto a uno y fui con una foto. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Está muy bueno cuando no tenés entradas, como en tu caso, porque podés hacer el corte de Greth. No, no, no podés hacer el corte que querés, porque el pelo es muy rebelde y no te permite nada. Yo una vez a los 17 pedí que me corten como Tyson. Ah, bueno. Sí, me lo contaste. Está bien, porque eran prácticamente iguales, ¿no? Sí. Damos igual, todos. Sí, muy lindo. Hacíamos lo que podíamos. Muy lindo. Vamos a tener un buen programa, ¿eh? Estoy conforme con lo que va a haber en el programa del día de hoy. Tengo la sensación de que va a estar bien el programa del día de hoy. Y te puedo preguntar a Merani, porque me acuerdo, porque yo vi guapas también. ¿Cuál es la historia que más te gusta de guapas? ¿Cuál es la historia que más te gusta de guapas? La de Macedo, la de Macedo. ¿Me de Macedo? Yo estoy muy copado con la de Bertotti, ¿pa? Me bajo a la de Bertotti y la que va. Está muy bien. Porque ella es de González Catán, no sé de qué lugar es. No, de Isidro Casanova. Y él es como millonario, ¿viste? Ay, que está buenísima, muy bien. Y ella, esa historia, ese pequeño conflicto que tiene, me enganchó. La verdad que es la que más me gustan las historias. Ella es la... Chica pobre que se está por el tío de médica. Claro. Es muy lindo. Y es un consagrado doctor de familia adinerada. Entonces, eso que está en novela de la tarde, a mí es lo que más me engancha. Está bueno que algo que normalmente era una novela... Eso solo era una novela. Sí, claro. Era Rosa de Lejos. Totalmente. Totalmente. O las de Talía, ¿no? Las de Talía son así. María la del barrio. ¿Pero la verdad...? ¿Se enganchamos con alguna novela alguna vez? Sí, Vanesa. Fue la primera que vi cuando era niño, en el año 82. Vanesa. Moría en el último episodio. Te tiro una... Dos para una mentira. Sí, una mentira. Marco Estel y Horacio Reynere. Y Graciela Simmers. Qué lindo eso. Tocaste todos los juegos. Sí, sí. Es difícil. Todos. Yo me acuerdo de todos los juegos. No uno, dos. Dos y si tenés más, agárrate. No, Marco Estel. No importa nada. La cuestión es que me gustó mucho... Me gustó mucho esa... Después, La extraña dama me gustaba. La extraña dama. The strange lady. La extraña dama era una superproducción absoluta. Me gustó la extraña dama. Game of Thrones, por así decirlo. La extraña dama era Game of Thrones. Habían construido un set. Y ya era como, tipo, no, se vino bajo el mundo Romay, AMC, Romay. Pusieron todo. La gente estaba como loca. Bueno, yo me acuerdo una... Claudia Rucci. Muy lindo. Y Pata Echegoyen. No la vi. Muy lindo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Háblame de amor. Ricardo Darín y Nora Carpena. Espectacular. Nora Carpena en el pináculo de ser una señora hermosa. Ahora lo sigue siendo, pero más hermosa aún. Para mí, top, top. Nora Carpena. Nora Carpena. La Nora Carpena. Nora Carpena. Nora Carpena Paloma. Nora Carpena Fina. Nora Carpena Mujer. Nora Carpena Dios. Nora Dios. Te queremos, Nora Carpena. Nora Carpena es lo más grande que hay. Nora Carpena, la señora que todos queremos tener. Dos extremos de una misma irrealidad. Por un lado, María de Nadie con Gris Colmenares y Jorge Martínez. Una historia tremenda. Ella es una chica, llega a un pueblo, trabaja en una casa de familia, queda embarazada, le roban el bebé, lo recupera, se termina casando con el dueño de la casa. Una historia hermosa. La vi a los ocho. Grecia Colmenares. ¿Cuál otra? Y el otro extremo de la pirámide, una que quizás no recuerde mucha gente, pero aquellos que la veíamos éramos muy felices. Canal 7, la época de Sofovich. Sí. Muy bajo presupuesto. Amar parece tan fácil, de Carlos Lozano Dana. Una serie que querían hacer dinastía, pero tenían cuatro pesos. Y era una de las cosas más graciosas que podés ver en tu vida, gente hablándose de tú, como no, vino el conde, no sé qué, y se movía toda la escenografía. Una chotada hermosa. No, no, no la tengo. Tomándote 2 con Julieta Ortega, recién llegada de Miami. Sí, claro. Julieta Ortega, que cuando llega de Miami va a... A lo de Mirta. No, a Amigos son los amigos, ¿te acuerdas? Ah, claro, sí. Ahí es la primera vez que yo escuché la frase... Advierto. La primera vez que yo escuché la frase, que no sé si la habrá inventado Carlin, cuando le dice, no te lo tomes tan a pecho. Porque ella era como muy pechugona, por lo que no daba esa imagen. Año 1, sí. Que venía... No, esto es el infiel, ¿no? Esto es el infiel. Este es el infiel. El vestido de piloto. El infiel. Esto es hermoso. El nombre... Carida Canelo, ¿no? Me va a salir de cualquier momento. Es muy bueno, ¿eh? Pará. El estribillo, por favor. ¿Somos prudentes si decimos que Arnaldo Andrés, Pajopas, Mira, que muchos están presos? Sí. Ok. Eso es el amor para mí, pero mi libertad, no, no la cambiaré. El infiel. Seguir siendo siempre infiel. El infiel. Lunes a viernes. A las 8 de la noche, para que todos aprendan. ¿Y esto? ¿Qué pasó? Atención, ¿eh? Se escucha la púa. Yo de la que me acuerdo era Topacio, Cristal. Mi vida era importación. Mi vida era estúpido. Carlos Mata, maestro. Abigail. Ah, una voz en el teléfono, maestro. Piz Martínez. Piz Martínez, dude. El Paz es... El Paz. El Paz. El Paz. Es muy bueno. El Paz. ¿No? Nadie puede explicar, ¿no? Es muy bueno. Me vuelve loco. El Paz. De Piz. Es como He-Man. La gente en su oficina cantando, ¿no? Disfrutando este momento con nosotros. Carolina Papaleo con el Intercom. ¿Cómo se llamaba la vieja que hacía de mala en todas las novelas que tenía ojos claros, que era medio como Joan Collins, pero de acá? ¿Se acuerdan? Sí. María Concepción César, ¿no? No, no, no. Esa era medio Joan Collins. No, no, no. Esperá. Ah, para. Luis Abeil era una, pero no. Era muy anterior. No, no, no. No, no, no. Patricia Kastel. La que después estaba en Chiquititas. Patricia Kastel. La rubia. Era rubia Patricia Kastel. No, no, no. Entonces no. Vos hablás de la que después estaba en Chiquititas, que se llamaba, que era la clásica señora Ilda Bernardo. Teléfono. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Margarita Arroz? Ilda Bernardo no tenía ojos claros. No, Margarita Arroz. ¿Te acuerdas que había? No. Esta es. Había una. ¿A ver? No, no, no. Esa es Ilda Bernardo, boludo. Claro, por eso. No, no, no. Una. Había una actriz de novela que hizo una novela que fue muy popular que tenía. Te voy a dar una descripción de Luke, ¿eh? Luke de ochentas. Pulogar Grande y Rulios. Claro, se estás ayudando muchísimo en esa época. Y creo que se llama Margarita algo. Pará, pará, pará. Actriz de novela Margarita. Mariana Carr. No, no, no. Actriz de... La hermana es Juan. Actriz de novela Margarita. Mariana Carr, mujer de Enrique el vikingo Rabina en algún momento. Otro hora. ¿En serio? Claro. ¿Enrique Rabina? Sí. Quique. Jarabina. Sí. Ja-ra-bina. Hank Scorpio. K-A-R-R. ¿Viste qué? Es igual a Hank Scorpio, Quique Rabina. Es igual, igual a Hank Scorpio. Está tremendo. Ah, muy señor Topacio, primer mundial 86. No es Lidia Lamesón y no es Libertad Leblanc. Eh, Abigail con Caterine Fulop vestida de Schumpen. Con quien fuera su primer marido, Fernando Carrillo. Fernando Carrillo. Fernando Carrillo. No es Lidia Lamesón, eh. No. Lamesón. Para todos los que preguntan. Lamesón. Fernando Carrillo que se quiso levantar a Florencia Raji cuando comenzaba con respeto, le mandó un avión. Le mandó un avión. Te lo cuento medio del mundo. Le mandó un avión. Sí. Con, viste esos aviones que llevan como una bandera de fondo en la costa atlántica. Florencia, me robaste el corazón o algo así. Y no, no, no. No anduvo, no anduvo. Es muy bueno, fue cero verazos. ¿El OVA hizo novelas? El OVA hizo películas. Don't remember. No, está bien, pero novelas. ¿Hizo el OVA? Películas ya sabemos. No me acuerdo. No me acuerdo que haya hecho novelas. Che, pará, pará. Una oyente está pidiendo que hablemos otra cosa porque no le gustan las novelas. ¿Qué hacemos? ¿Hablamos otra cosa? Ah, pará, no, cambiamos. Derecho penal, ¿cómo la...? Sí. Millonarios que compraron el programa. Hablando otra cosa, me aburro. Garca, la serie. Claro, no lo compró el programa. Margarita Ross. Se chapó a Garzón en La extraña dama. Margarita Ross. Ah, a verla. A verla, Margarita Ross. A ver, me dicen Patricia Castells o Elizabeth Killian. A ver, Patricia Castells. Elizabeth Killian, la mamá de la tota... Ah, sí, Margarita Ross, total. De Elizabeth Márquez. Esa de Killian. ¿En serio? Claro. Claro. La tota Márquez. La tota Márquez, una gloria de los noventa. Una de las que más le duró a Pancho Dotto. Una mujer hermosa. Sí, sí. Divina. La tota Márquez. Una mujer bellísima, bellísima. Bellísima. La vieja de ojos claros era Constanza algo, dice Alia. De esas noventeras igual era hincha de otra, ¿eh? Pará, Margarita Ross es estrellita mía. Ah, perfecto. ¿De cuál eras noventera? Bárbara Durán. Sí. De esa camada. Bárbara Durán. De esa camada, la mí favorita. La mía era otra igual, de esa camada, ¿eh? Que es un poquito, quizás un par de años después. Paula Colombini. Pero lejos. No, claro. Sí, pero es de otro estilo. Entendrás que tenemos gustos diferentes. Te acordás la publicidad de Paula Colombini y decían, lo vi, lo vi, pasó delante mío. Protagonista de probablemente una de las mejores novelas que todavía no hemos nombrado todavía al día de la fecha, que es 90, 60, 90 modelos. Bueno, Vendedoras de la Payette, Vendedoras de la Payette, con Schiarity, el mentalista, antes de que tuviera poderes. Sí. Y antes de que estuviera preso también. Pobre señor. Acá me dicen, el Loba hizo 90, 60, 90 modelos. Claro, bueno, ahí va. Muy bien, ahí tenés. Ahí tenés una carrera truncada. Como vos y yo, la única que me enganché. Con Esteban Proll, Palomino a las 3 de la tarde. Como vos y yo, que era remisero. No es Hilda Bernarche, ¿eh? No es Hilda Bernarche. No es Hilda Bernarche, la que me dicen. No, no es. No, no. Es una vieja que parecía Joan Collins. Ya falleció, lamentablemente. Un loro vive casi 60 años, dicen. No, 90, 90. Un indignado, un indignado. Uno dice 60, cabrón. Ah, y otro dijo 90. Bueno, viven 100 años, Pablo. Sí. Vos querés que tu loro viva 100 años, pero probablemente tu loro muera el año que viene. Pero igual, ya con que una mascota te dure 20 pirulos. Ya está. Es un volado. Es un volado, sí. Después ya ni te reconoce, nada. Es un bajón. Acá nos dice el Pollo Serviño, está levantado a esta hora. Ah, sí. Nos manda un mensaje que dice, ¿la Tota Marquez no salía con el bambino carámbula? Me parece que sí. Puede ser. Es probable. No le hablemos al Pollo Serviño, está todo mal, ¿eh? ¿Está todo mal con el Pollo Serviño? Estamos tratando de fingir una pelea hace semanas en Twitter y no lo estamos logrando. Ah, bueno, no. Así que, por favor, si podemos usar el aire también para pelearnos. No clares que es mentira, entonces. Ah, eso fue. ¿Qué ponés? Me vuelve loco, ¿eh? Puedo llegar a llorar de emoción con esta canción. Esto lo canta la más grande. Valeria. La número uno. Ah, la de amor, amor, extraño. Esa, ¿eh? ¿No es? Lo sigue haciendo en... Perdón, ¿eh? María Rosa García. Lo siguen haciendo... Sigue haciendo en varios espectáculos esta canción. El infiel. Sí, papá. Mira, tenés. No es esa. ¿No es esta tampoco? No es esa, no es esa. No es esa. ¿Quién es? No es esa. Alguien que me ayude, por favor. Es muy difícil la señora que yo estoy diciendo, ¿eh? La Joan Collins, argentina. Verónica Ruano era una muy linda actriz de novela también. En otro orden de cosas, Panam tiene un programa en Canal 13. Sí. Panam y Silico. Gran nombre. Les recomiendo una cosa si tienen una mañana sin muchas complicaciones, mientras escuchan gente sexy, porque total lo pueden hacer. Vean el programa de Panam y busquen los cerrarios de ortografía en los subtítulos de las canciones. Van a encontrar 10 por canción. Pero esto no lo arreglaron, loco. Yo me acuerdo en CQC, en el Top 5, hace 15 años. Sí, siguen metiendo el aseo que va a la C. No hacen niños, no hacen niños. Muy bueno, hacen niños. Los pasantes son todos menores. ¿Quién ve el programa de Panam en serio, digo, y pretende que su hijo no salga paquero? ¿Quién es? Digo, ¿lo ven para qué? ¿Lo ven para qué? Los padres, porque ven a Panam, lo ven los niños, este programa, y se forman, ¿no? ¿Qué lo suponés? No sé. Ya no dan ni para los padres, dice Caguillo, que ya está rendido. A ver, para, creo que tengo Ana. ¿Qué pasó? A ver, para qué. Lorena Draper, una de las productoras. Una de las productoras. Drapia. Más la fe. Sube, me sube, me sube. Para mi corazón, no su herida. ¿Estás escuchando la rueda, amor? La soledad. Quiero ser mujer. Me gusta porque nuestro amigo el bebé nos está mandando. A ver, Julia Bongrón, a ver, voy a Google. ¿Qué es Julia Bongrón? ¿Qué es Julia Bongrón? No, no es Julia Bongrón, ¿eh? Mucha gente me... Inda Ledesma, no es Inda Ledesma, la puta que los parió todos. ¿Qué culpa tiene la gente, Clemente? Sí, es un huevo viejo. Estás escuchando gente sexy en la rock and pop. Hoy vamos a tener un gran programa, van a pasar muchas cosas. Estamos muy emocionados con las novelas, la verdad es que... Nos comimos varias chotas, hay que decirlo. A lo largo de la vida aún. Claro, uno siempre juega en platense. Hoy todos somos nenas. Sí. Camino. ¿Qué dicen que el programa que también cada tanto se come? Me da... Me da cosa interrumpir a Valeria... Tengo la peor con los que hacen circo, te lo digo viendo en la televisión. Tengo la peor con el circo. La peor tengo con el circo. Sí, no soy de circo, ¿eh? Disfrazado, circo, malabares, clavas. Pará, pará, pará. Sacame un toque de... Una pequeña adenda. Hagamos una reseña. ¿Qué hacemos con el hombre que se cree juglar en cualquier situación del mundo? Sí. Y cuando te va a saludar, no te da la mano, no te da un beso, hace una reverencia. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? No, bueno. Y se inclina... Bueno, ojalá lo fusilen en la plaza pública como a Dorrego. Sí, sería hermoso. ¿Y qué onda con los padres que lo cortan como chico cool el pelo de su hijo? Porque ahí recién había un nene con el corte de pelo de la que... Del cuna güero. Sí, boludo. Jami, charlos güero. No, me parece un desastre. Viejo. De los clichés que odio, esas cosas y las frases hechas son las que más odio. Piden que hablemos de Zíngara. También. Zíngara. ¿Te acuerdas? Era con André Boca. André Boca, ¿no? Sí, claro. Esa es la de los... La gitanos, gitanos. No, no soy gitanos. ¿Cuál es? Ah, y Shake con Gustavo Bermúdez haciendo... Impresionante también. Haciendo de árabe. En una presidencia de alguien que creo que algo tenía que ver, como casualmente. ¿Puedes decir que algo tenía que ver? Loosely based on. Señoras y señores, quiero darles la bienvenida a Gente Sexy, formalmente. 9 y 34. 14 grados. 9. Un carácter se enojado. En la ciudad de Buenos Aires.